La verdad que no me vas a lanzar un verso coherente Este no puede con mi verso improvisado ni volviendo al pasado A mi no me gana en este presente Así es como yo te vengo de votar Que creo que más y contra mi vos no podés apostar Porque así es como vos tenés el arte en la pacha Tu cabeza por esa misma se va a cortar Así es como esto se explica La verdad que el plose ya lo tumba El oído es que retumba Pero no me importa Vos pa' mi sos un mosquito en el oído que chumba No te escuchas Y qué querés si no te mantienes en la lucha Pero la verdad que tus rimas son truchas ¡Cadrán! ¡Dios! Bien, bien, bien Maravilla gente Yo, yo, yo El proceso Vos no sabés fluir Te cuento que reviento, represento y voy a fluir Vos sos un gil de mierda y te voy a destruir Soy un mosquito que por la noche no te deja dormir Y así yo te reviento Te cuento, tontito, que vos sos una nena Que no podés porque perdés, esta no es tu pormena Y soy el demonio de tu última cena Y así te cuento que reviento Por eso estoy atento y acá te represento Y te cuento que vos te vas muy triste Sos de esperanza y la esperanza vos la perdiste No me haganás ni a palo, vos sos muy malo ¿Entendés que a la salida yo te cago a palo? Y ya te cuento que reviento 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 ¡Oh, demonio, demonio, demonio! ¡Antes de que suene! ¡Antes de que suene! Esto no se está cebando, muchachos ¡Quieren más! ¿Quieren más? ¡Entonces quiero, ruisi! ¡Quierro ruisi! ¡Bien! ¡Carame la pista! El tonto, vos sos playito, no vacas un vino Por eso que esos negros, gil de mierda, yo te discrimino Y no entendés que rapeando te asesino Vos sos un hijo de los santa asesinos Y no digas que los hijos no te rompió el orto Por eso que sos un gil y yo no te soporto Y es verdad que yo te rompo el orto Y vos me ves acá, pero me teletransporto Y ya no me ves más, por eso es que te fracasa Se hace el ande en el que aparece en todas las plazas Por eso la mente tiene atado en sus casas Por eso es que en primera donde este puto fracasa Todas las putas pa' tu casa Lo cual es que acá te encuentro que no da más Yo te escucho y acá me pongo infaciente Solamente entre para tumbarte los dientes Por favor, señora, vos decís que el perdedor en esta pista sería así malo evidente Así que con el rato te voy a destrozar Y la verdad que te rompo el caquero Vos decís que sos un mosquito No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero No te haces mejor ni chupándole la sangre al mejor rapero A mí nadie me va a impedir que yo te hable Entente que te demuestro como se haga dominando con los cables Por eso es que vos conmigo no podés Y que yo te gane papá obvio que es implacable Así es como yo te puedo destrozar Decir que más o menos menos vos me vas a dar Por eso es que conmigo no podés y ya perdiste Te demuestro que desde esperanza vos ya te fuiste Entonces así es como yo te explico en las frosas Tu rima en la zona hermosa Decir que yo no soy santafesino Desde que te fuiste papá te cambiaron un par de cosas Entonces así es como yo te lo puedo contar Y la verdad es que yo no tengo fría Te fuiste, te fuiste Te cuento que debo no fluir Que yo no te puedo rapear y rima porque voy a existir La fe es que puedo rapear loco y voy a atarte y morir Representas a santafesino en danza fe voy a existir La verdad es para esperanza Yo soy un hit de mierda vos rompes todas las balanzas Entonces qué onda si no te queda esperanza Y te fuiste porque te maté con mi lanza Y danza porque le encanta la danza No puede poder conmigo este tonto es una ganza Porque si se la danza lo flamenco Entonces te acabo en el ojo y te quedas puerto y muerto Porque la suerte no está de tu lado Sos un tontito lucido vos estás re drogado No me podés joder a mi no cambias el resultado A la vuelta de 3, 1, pasa Proces en la siguiente ronda